Yo soy eligiendo con fe, amor y sabiduría divina, valorar y amar a todos los seres vivos, hijos del Creador Supremo y Todopoderoso, por lo que cada uno es en esencia. Seres de luz y amor, que como yo y todos estamos aprendiendo, evolucionando y sirviendo al Creador y a la creación. Que todo lo divino del Creador se manifieste a través de todo lo que eres, para la multiplicación del bien en todos y todo a tu alrededor. Yo soy eligiendo con fe, amor y sabiduría divina, valorar y amar a todos los seres vivos, hijos del Creador Supremo y Todopoderoso, por lo que cada uno es en esencia. Seres de luz y amor, que como yo y todos estamos aprendiendo, evolucionando y sirviendo al Creador y a la creación. Que todo lo divino del Creador se manifieste a través de todo lo que eres, para la multiplicación del bien en todos y todo a tu alrededor. Yo soy eligiendo con fe, amor y sabiduría divina, valorar y amar a todos los seres vivos, hijos del Creador Supremo y Todopoderoso, por lo que cada uno es en esencia. Seres de luz y amor, que como yo y todos estamos aprendiendo, evolucionando y sirviendo al Creador y a la creación. Que todo lo divino del Creador se manifieste a través de todo lo que eres, para la multiplicación del bien en todos y todo a tu alrededor. Yo soy eligiendo con fe, amor y sabiduría divina, valorar y amar a todos los seres vivos, hijos del Creador Supremo y Todopoderoso, por lo que cada uno es en esencia. Seres de luz y amor, que como yo y todos estamos aprendiendo, evolucionando y sirviendo al Creador y a la creación. Que todo lo divino del Creador se manifieste a través de todo lo que eres, para la multiplicación del bien en todos y todo a tu alrededor. Yo soy eligiendo con fe, amor y sabiduría divina, valorar y amar a todos los seres vivos, hijos del Creador Supremo y Todopoderoso, por lo que cada uno es en esencia. Seres de luz y amor, que como yo y todos estamos aprendiendo, evolucionando y sirviendo al Creador y a la creación. Que todo lo divino del Creador se manifieste a través de todo lo que eres, para la multiplicación del bien en todos y todo a tu alrededor. Yo soy eligiendo con fe, amor y sabiduría divina, valorar y amar a todos los seres vivos, hijos del Creador Supremo y Todopoderoso, por lo que cada uno es en esencia. Seres de luz y amor, que como yo y todos estamos aprendiendo, evolucionando y sirviendo al Creador y a la creación. Que todo lo divino del Creador se manifieste a través de todo lo que eres, para la multiplicación del bien en todos y todo a tu alrededor. Yo soy eligiendo con fe, amor y sabiduría divina, valorar y amar a todos los seres vivos, hijos del Creador Supremo y Todopoderoso, por lo que cada uno es en esencia, seres de luz y amor, que como yo y todos estamos aprendiendo, evolucionando y sirviendo al Creador y a la creación. Que todo lo divino del Creador se manifieste a través de todo lo que eres, para la multiplicación del bien en todos y todo a tu alrededor. Yo soy eligiendo con fe, amor y sabiduría divina, valorar y amar a todos los seres vivos, hijos del Creador Supremo y Todopoderoso, por lo que cada uno es en esencia. Seres de luz y amor, que como yo y todos estamos aprendiendo, evolucionando y sirviendo al Creador y a la creación. Que todo lo divino del Creador se manifieste a través de todo lo que eres, para la multiplicación del bien en todos y todo a tu alrededor. Yo soy eligiendo con fe, amor y sabiduría divina, valorar y amar a todos los seres vivos, hijos del Creador Supremo y Todopoderoso, por lo que cada uno es en esencia. Seres de luz y amor, que como yo y todos estamos aprendiendo, evolucionando y sirviendo al Creador y a la creación. Que todo lo divino del Creador se manifieste a través de todo lo que eres, para la multiplicación del bien en todos y todo a tu alrededor. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Gracias, Padre.